Porque mi corazón late, más fuerte cuando te veo Y la igua se me arregata, cada vez que yo y yo pienso Porque mis tan solas noches, se me abruñe el lamento Me doy cuenta que eres tú, aquella a quien tanto quiero Porque mi corazón llora, cuando te invade el tormento Y las estrellas van a lembrar, tanto como tu recuerdo Aunque paso todo el día, sumido en el beso Me doy cuenta que eres tú, aquella a quien tanto quiero Porque mi corazón llora, cuando te invade el tormento Y las estrellas no alumbran, tanto como tu recuerdo Porque entre mis pensamientos, siempre el tuyo va primero Y me distece en tus penas y me alegra tu contento Porque si no estamos conmigo, mi pena se hace más lento Me doy cuenta que eres tú, aquella a quien tanto quiero Me doy cuenta que eres tú, aquella a quien tanto quiero ¡Bravo! 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 ¡Bravo!